Hola a todos, les habla Jesús Cáceres Sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube JC One o Jesús Cáceres 1 En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre el torneo de Roland Garros 2021 Torneo importantísimo, uno de los pertenecientes a los 4 torneos de Grand Slam Recuerden que los 4 torneos de Grand Slam los componen el Australia Open Que se juega en el mes de Enero El Roland Garros que habitualmente se inicia en las últimas semanas de Mayo Y termina a principio de Junio Y por supuesto el torneo de Wimbledon y el torneo del US Open Son los 4 torneos de Grand Slam que componen el Grand Slam De hecho el que gane los 4 torneos en un mismo año Se dice que ganó el Grand Slam completo A diferencia de de repente si ganaste a uno de los torneos de Grand Slam Perteneciente, pero no has ganado el Grand Slam en su totalidad Sin embargo, son 4 torneos realmente interesantísimos Totalmente diferentes, en este caso el Roland Garros de Clay Y Wimbledon se juega en grama y tanto el torneo de Australia Open como el de US Open Se juega en superficie dura Vamos a conversar del torneo Roland Garros Pero antes quisiera mencionarte que por favor suscríbete al canal Si estás viendo el video por primera vez O dejarnos tus comentarios porque siempre es importante tu apreciación Y por supuesto si te gusta el video darle like Que esto nos ayuda a que sigamos creando contenido Y que otras personas puedan ver el contenido que estamos tratando de llevar adelante Dicho esto, bueno, conversemos sobre el torneo de Roland Garros Que es un torneo realmente apasionante Siempre con noticias interesantes Pero al mismo tiempo dejando grandes sorpresas Como ya la vamos a mencionar Pero al mismo tiempo grandes polémicas como la que se están presentando Empecemos precisamente por allí, por la polémica Naomi Osaka previo al torneo de Roland Garros Habló de que no iba a participar en las ruedas de prensa Bueno, esto trajo reacciones de los cuatro torneos de Grand Slam Mencionados anteriormente Los cuales rotundamente dijeron que no iban a aceptar esta postura Y por supuesto iban a tomar medidas de inmediato Para frenar esta actitud de Naomi Osaka Ella alegando por supuesto Que estaba en una situación mental bastante delicada Que no quería lidiar con la prensa Y por supuesto con las críticas Porque esto afectaba su salud mental Y por supuesto su rendimiento Ella se presenta a Roland Garros Juega la primera vuelta Y luego de la primera vuelta Se salta la rueda de prensa Lo cual inmediatamente la organización Le envió o le asignó una multa de 15.000 euros Por ausentarse de la primera vuelta Eso fue el día de ayer El día de hoy en la mañana Hay un comunicado de Naomi Osaka Donde se retira del evento Alegando precisamente que necesita tiempo Para su salud mental Que necesita estar fuera de la cancha Y por supuesto dejando Indefinidamente cuando podría volver a competir Dicho esto Este es el escenario de la polémica Y por supuesto ahora empezar a analizar Vamos aquí a verle y mostrar Realmente de repente mi opinión No es que sea la razón En este caso Que yo vaya a tener razón Sobre este aspecto Pero si quiero dar mi opinión Y analizar algunos aspectos Que estoy seguro Que muchos de ustedes también piensan Analizan y observan Y quiero que ustedes compartan conmigo Si están de acuerdo o están en contra Lo primero Que creo que es una decisión Bastante drástica Hay otras jugadoras Que se han Han tenido sus diferencias Con la prensa No es la primera Ni creo que vaya a ser la última Que vaya a tener diferencia Con las opiniones En este caso de la prensa O como es tratada La más reciente O la más marcada Durante los últimos años Es Serena Williams Serena Williams Ha pasado por momentos En torneos importantes Donde ella se ha saltado De la rueda de prensa Ha tenido que pagar las multas Pero nunca Ha dicho previo a un torneo Que ya descarta completamente Las ruedas de prensa Creo que Noamio Saka Fue un paso más adelante En este caso Tanto para las organizaciones De los torneos Grand Slam Como para cualquier torneo Importante del mundo Creo que esto es parte del negocio Tanto la prensa El vender El evento El trabajar con las publicidades El trabajar Por supuesto Recordar más dinero Y la prensa Por supuesto Que es parte del negocio Entonces ellos creo que Las medidas que están tomando Es precisamente Para marcar un precedente Y al mismo tiempo No permitir que otros jugadores De nombre Y a nivel Que estén en el ranking Y desde el punto de vista Importante Sigan estos pasos De Naomi Osaka Ahora ¿Qué tanto le puede afectar A Naomi Osaka? Todo depende de Cómo se ha manejado A partir de ahora Porque creo que La relación con la prensa O con la crítica En este punto de vista No ha quedado Muy bien parada También el tema De cómo ella se maneje O su grupo de trabajo Se maneje En los torneos siguientes Donde ella va a participar También va a jugar Un papel importante Sin embargo Es un tema Un gran debate Donde mucha gente Que le apoya Mucha gente Que está en contra Inclusive dentro del circuito Hay gente Hoy se han pronunciado Muy pocos jugadores Hay que decirlo también En su favor Es decir Que la idea Dentro del circuito profesional Tampoco caló Lo que quiso hacer Osaka Sin embargo Yo vuelvo al mismo tema Y yo no quiero ser juez De la decisión Que ella tomó Al tomar esta decisión Pero Dentro de su cabeza De su estado emocional Nadie puede juzgarla Porque es un estado emocional Personal Nadie sabemos Lo que está pasando Si esto realmente Le genera el estrés Que ella menciona Y por supuesto Quienes somos nosotros Para criticar Su aspecto psicológico Lo que sí creo Y es allí Uno de los apuntos Más contradictorios De esta decisión Desde un punto de vista Personal Es Ella es muy activa En las redes sociales Si tú vas a su cuenta De Instagram Ella vive Posteando Información Fotos Y siempre es relacionada A su tenis A otras cosas Alrededor de ella Y Allí está expuesta A la opinión De los demás De las personas Entonces Se me hace muy contradictorio No quieres hablar Con la prensa Pero al mismo tiempo Posteas en Instagram Y en tus redes sociales Constantemente Entonces Hasta qué punto Es creíble Ese mensaje Por lo menos A mí me genera dudas A mí me genera dudas No significa Que ya no esté pasando Por lo que está pasando Ojo Que es muy diferente Decir o afirmar Esta expresión Ahora A mí por supuesto Que me parece Una decisión Bastante drástica Una decisión Que se pudo haber manejado De una forma Totalmente diferente Y por supuesto Creo Que a la larga La ponía a ella Si ella quería estar Alejada de la crítica Quería pasar desapercibida Tener un environment O un ambiente Mucho más tranquilo Creo que esta decisión Lo que hizo fue Hacer que el volcán Explotara de forma Mucho más contundente Y que la gente Estuviera solamente Este rol Angarró Las miradas En ella misma Se generó Mucha más presión Mucha más tensión Se acercó a la prensa A su entorno De trabajo A cualquier decisión Y por supuesto Al evento Que estuviera dirigida A ella misma Entonces creo que No fue una decisión Acertada Pero bueno Creo que Está muy joven Uno de los argumentos Que mucha gente También califica Es que ella No llega en su mejor Estado físico Y Roland Garros Precisamente Es uno de los torneos Que más le cuesta Y ella Como al no sentirse Con confianza Esta era la excusa Perfecta Para restarle Importancia A lo que la gente Le iba a decir En cuanto a sus resultados Este argumento Yo honestamente Lo descarto ¿Por qué? Porque siento que ella No tiene nada que demostrar Ha ganado torno de Grand Slam Ha estado en estas situaciones Y por supuesto Si no es este año En cuestiones de años Ella puede Teniendo una preparación adecuada Poder ganar Roland Garros Yo creo que este aspecto A mí No me llama No le pongo Como que tan trascendental Para tomar esta decisión Entonces Creo que Es muy joven Ojalá De esta situación personal Que ella está experimentando Actualmente Pueda aprender Y por supuesto Estoy convencido Que va a seguir Adelante Y va a salir Mucho más Fuerte De esta situación Porque los campeones Siempre En situaciones incómodas Salen Con mejor actitud Aprenden de las lecciones Porque son lecciones En la carrera de un jugador Otra cosa que me extraña De ella En este aspecto Es que Comúnmente los jugadores De alto nivel Y de la élite mundial Llámese Del circuito Cuando vienen jugando El circuito ITF Que para los que no saben De tenis Los torno ITF Se compone De los 14 años Hasta los 18 años Y ya allí Tú empiezas a tratar Con la prensa Ya tú allí Empiezas a tener contacto Das entrevistas Y poco a poco Manejas también En tus países locales También tienes contacto Con la prensa Empiezas a generar Siempre estás En la palestra Y el cuestionamiento Por eso es que a mí Esta decisión Me gustaría Esperar que pasen Algunas semanas Ver y escucharla más Por supuesto Escuchar mucho más De lo que puede expresar Naomi Osaka Para poder tener Una visión Mucho más clara Sin embargo Una decisión Que realmente Marcó Esta primera semana De Roland Garros Y creo que va a seguir Dando Para que cada quien Ofrezca su opinión Dicho esto Entremos ahora En el cuadro masculino Que realmente Es interesantísimo Y por supuesto Ya desde el día de ayer Que se inició el evento Ha generado Grandes sorpresas Y empecemos por allí Precisamente El día de ayer La primera sorpresa Importantísima Se dio con el sembrado Número 4 Y de quien es El sembrado Número 4 Dominic Thien Él ha perdido En las manos Del español Andújar Y algo que Realmente no es habitual En él Después de perder De ganar Los dos primeros sets Termina cediendo El partido En 5 sets También hay que decir Que Dominic Thien Después de que queda Campeón del US Open No ha tenido Los mejores resultados Ha tenido Sus resultados Han sido bastante Inconsistentes Ha dicho que No dicho por mí Dicho por él mismo En ruedas de prensa Que mentalmente No está En su mejor momento Ha perdido la confianza En su juego Y por supuesto Quien ha jugado Tenis de alto rendimiento O ha jugado Algún deporte De alto rendimiento Sabe que la confianza Lo es todo En este tipo De torneos Importantes Porque cualquier mínima Falla En este punto de vista O dudar En alguna decisión Sobre lo que quieres En este caso Deportivo Te va a generar Consecuencias En tu juego Y esto es lo que está pasando Básicamente con Dominic Thien Pasando por un proceso Mental O un proceso De confianza Bastante bajo De punto de vista psicológico Se ha puesto muy débil Y no es el Dominic Thien Del año pasado Que sabía que Aunque se le podía complicar Los partidos Comumente Lo sacaba adelante También Deja Por supuesto En debate O en En la palestra De todas De todas las personas Que esta generación O la nueva generación Que estaba llamada A sustituir a Federer A Nadal Y a Djokovic Es muy débil Y débil Sobre todo En los torneos Gran Slam En los torneos Donde están Nadal Djokovic Y Federer Ellos Falta todavía Dar ese paso Hacia adelante Que mucha gente Sigue esperando Recordemos que Dominic Thien Gana El Roland Garros Perdón El US Open El año pasado Ante la ausencia De Djokovic Que tuvo un incidente En la ronda De cuartos de final O octavos de final No recuerdo En esta instancia Básicamente Pero Por el pelotazo Que le pegó A la juez De línea Entonces Fue la oportunidad Para que él ganara El torneo Del US Open Y se lo ganó A Sberet En la final Sin embargo Si Djokovic No hubiese salido De esta forma Del torneo De Grand Slam En el US Open Yo estoy convencido Que él era el candidato A ganar Este importante Torneo Dicho esto Una de las particularidades De este torneo De Grand Slam Y quiero Aquí detenerme Es que por primera vez Después de mucho tiempo Los tres jugadores Del Big 3 Están en el mismo Parte del draw Es decir Federer, Nadal Y Djokovic Para llegar a la final Se tienen que luchar O encontrar entre ellos De hecho Djokovic Pudiera verse En un hipotético Cuartos de final Con Roger Federer En semifinal Con Nadal Y en la final En este caso Llegaría y competiría Con Denny McVede De Rusia Si en tal caso Llega Ya vamos a conversar Sobre Denny McVede Que también tiene Un cuadro Bastante interesante Analicemos por supuesto Analicemos por supuesto Ahora Ya les mencioné Un poco sobre Djokovic Vamos a analizar El cuadro De Roger Federer Creo que Este torneo Va a ser bastante interesante Porque Aunque Nadal Siempre es el máximo Candidato Yo sí siento Que este año Es uno de los años Que de repente Nadal pudiera No ganar el evento Ahora Yo tengo a Nadal Como candidato A ganar el torneo Creo que es uno Que es el principal Candidato por su historia Por sus últimos resultados Campeón en Roma Y por supuesto Por Como él maneja Los partidos A 5C Sin embargo Viendo años anteriores A lo que veo Actualmente Siento que Nadal Este año Pudiera Estar dando la oportunidad Para que otro jugador Se pueda llevar Roland Garros No me gustaría Que Nadal perdiera Por supuesto Yo soy el fan Número uno De Rafael Nadal Pero bueno Siendo analítico Creo que Pudiera ser Una variable Este año 2021 Analicemos Ahora El El calendario Por supuesto De Roger Federer O lo que él pudiera Verse Se vería En cuartos de final Con Jokovic Una hipotética Semifinal Con Nadal Y una final Con McVD Yo pienso En este caso Que Federer Está participando En Roland Garros Para agarrar ritmo Para mejorar Y poco a poco Agarrando partidos Para su cita Más importante Que estoy convencido Que es Wimbledon Yo por ende No coloco a Federer Como candidato Al torneo Sin embargo No me extrañaría Que dentro De este transitar De Roland Garros Si los partidos Se van dando Y si físicamente Es exigido No de la forma Tan difícil Que es llevar Partido a partido A 5C En Roland Garros Sabiendo que Una superficie Desgastante Física Donde los puntos Son extremadamente largos Yo creo que Si se van dando Los partidos A 3 o 4C De repente Federer Pudiera tener Más opciones De llegar A instancias Finales Sin embargo Le queda En cuartos De final Todavía llegando A cuartos De final Tendría que enfrentar A Djokovic Si Djokovic Llega este año Y por supuesto En una hipotética Semifinal Con Nadal Pero ya yo creo Que aquí Estaríamos Bastante Siendo Bastante Optimista Yo honestamente Creo que Federer No va a llegar A semifinal Sin embargo Bueno De repente Si tú estás de acuerdo Déjamelo en tus comentarios Dime Jesús Te vas a equivocar Y el candidato A ganar Roland Garros Es Federer Respeto tu opinión Más No la comparto Creo que Federer Después de venir De un tiempo De inactividad Más de un año De hecho De no participar Por supuesto Las últimas Ediciones De Roland Garros Creo que Es un torneo Que le cuesta Bastante De hecho Si vamos a su Historial Lo ha ganado Solo en una oportunidad También hay que decir Y sea justo Que las otras Las otras oportunidades Las ha ganado Nadal Sin embargo Creo que no es Su máximo evento Porque es uno De los eventos Vuelvo insisto Que el punto de vista Físico y mental Es de lo más Exigente Por supuesto Ahora hablemos De Denny McVede Creo que este es un jugador Que yo Obviamente No lo pongo Como candidato A ganar A Roland Garros Pero Tengo que decir Que tiene Una pequeña ventaja En este cuadro Y cual es Que ninguno De los tres Candidatos En este caso Los nombres más importantes Para la prensa Y para el público En general Están por su lado Del cuadro Es decir Federer Nadal Y Jokowi Están por una llave Y esta parte Del draw Creo que puede ser Una parte Que cualquiera De otros jugadores Pueden llegar A la final Yo A Denny McVede Creo que pudiera Con un draw Con una buena actitud Pudiera llegar A la final O inclusive El griego Creo que también Sería un gran candidato Zizipa Para llegar A la final McVede Zizipa O por esta parte Del draw También el otro Es el alemán Esvere Creo que entre Estos tres jugadores Pudieran salir Ese candidato Que esté Jugando a la final Bien sea con Jokowi O con Nadal Porque creo que Los candidatos A este torneo A ganarlo Son Jokowi Y Nadal Lo vimos en el torneo Pasado en Roma Y pienso que ahorita Se va a volver a dar En el torneo De Roland Garros Una hipotética Semifinal Y por supuesto De allí creo que Puede salir el campeón Sin embargo Esta otra parte Otra parte del draw Creo que es tan interesante No solo porque Va a llegar cualquiera Que de repente Nosotros no esperemos En la final Pero también va a permitir Que si tienen Un buen desempeño físico Y llegan a plenitud A la final Tengan muchas más opciones Para ganar El evento Sin embargo Para esto Falta muchísimo Y esperemos Que Como se van dando Los partidos Y por supuesto Los siguientes días Ahora analicemos El cuadro de Nadal Nadal por ejemplo Tiene En primera vuelta Jugaría con Poppy Ring Después jugaría con Gasquet En una hipotética Ronda Número 3 Jugaría con Sonego Que está 26 del mundo Jugaría con Monfil En la cuarta ronda En casos de llegar En un hipotético Cuartos de final Con Rublet Que Rublet le ganó En el torneo De Barcelona No estoy seguro Si fue Barcelona O Madrid Estoy con la duda Ahorita no me viene A la cabeza Pero le ganó Un torneo previo En Clay Es decir que también Para Nadal Va a ser bastante Importante este partido Y por supuesto Sería una hipotética Semifinal con Djokovic En la final Con McVedet Si el ranking Se cumple de esta forma Pero vuelvo Insisto Para llegar a la final Creo que por el otro lado Cualquiera puede llegar A la final ¿Quiénes son mis candidatos Para Roland Garros Masculino? Yo creo que 100% Creo que entre Nadal Y Djokovic Está el torneo Con diferencia Creo que estos dos jugadores Van a dar Todo para ganar El torneo de Roland Garros Físicamente Llegan muy bien Mentalmente Llegan muy bien Y siento que Tienen algo extra Que es la lucha Por los torneos De Grand Slam Para Djokovic Sería Dar realmente Un golpe en la mesa Poder dejar Fuera en el camino A Nadal En Roland Garros Y de esta forma Acercarse más A los torneos De Grand Slam Pero para Nadal Tiene una ventaja O tiene en este caso Primero que ha ganado Las últimas ediciones Pero al mismo tiempo Este torneo Le representaría Su torneo Número 21 De Grand Slam Y lo dejaría En la cima Por encima De Roger Federer En cuanto a torneo De Grand Slam Se menciona Entonces Por supuesto Para todos estos Para estos jugadores Los eventos De Grand Slam Cada vez son más importantes Y recordemos Que a medida que van pasando El tiempo Va a ser más complicado Para estos jugadores Que ya han pasado Los 30 años de edad Poder competir Al máximo nivel Y estar ganando Torneos De esta categoría Ahora Si Nadal Puede ganar El Roland Garros Completamente Lo pudiera ganar Pero creo que va a ser Uno de los años Que más le va a costar Ojalá me equivoque Porque yo quiero que Nadal Gane el torneo Es muy interesante Tenerla en Roland Garros Siempre una jugadora Que en Clay Se juega muy bien Que corre muy bien Y físicamente Ha tenido Grandes avances Y recordemos Que ella Es una jugadora Que este año Ha tenido una gran temporada Y hasta el momento Creo que es Aunque no es número uno Del mundo Ha tenido Un gran desempeño Por supuesto No descartar A Barty Que creo que es una gran Candidata también Al torneo Ella va a estar Dando la pelea Y Serena William Aunque no la coloco Como candidata A ganar el torneo Así creo que puede dar Su sorpresa En algunas rondas Y por qué no Colarse hasta las rondas Finales Esto es Mi apreciación Por supuesto En cuanto a lo que Pudiera estar pasando En los próximos días De Roland Garros Sin embargo A medida que se vaya Dando el evento Voy a tratar de seguir Dando O seguir subiendo Videos Sobre Roland Garros Y así poder Compartirlos Con ustedes Si el video te gustó Por favor Deja tu comentario Darle like Y no te olvides Suscribirte Nos vemos En una siguiente oportunidad